El sector de la maquinaria agrícola argentina está viviendo en los últimos años momentos de crisis. Eso en el plano interno y a esto le tenemos que sumar dos mercados de exportación bastante complicados, Rusia y Ucrania. Pero apostando al crecimiento y a la innovación, Enrique Bartini, padre e hijo, realizaron muy cerquita de Rosario una jornada para presentar una nueva sembradora con 12 metros cúbicos de capacidad, 11 metros de ancho, buscando no solo mayor autonomía, sino también precisión y eficiencia al momento de cosecha. Cuando empezó a implementarse hace ya casi tres décadas la siembra directa, significó también un desafío para los fabricantes de sembradora. Enrique Bartini, emblema de la fabricación nacional, analiza el rol de la siembra directa en su génesis y el desafío de desarrollar los implementos más adecuados. La Argentina, si no fuera por la siembra directa, la agricultura no existiría más. Los suelos se habían dañado tanto con la soja trigo, soja trigo, que fue necesario cambiar de rumbo, ¿no es cierto? Empezamos unos 10 años casi en mínima labranza, de los cuales se dieron cuenta que no era sustentable en el tiempo y que no había que cortar las raíces, no había que destruir el suelo y hacer siembra directa para que tengamos lombrices, para que tengamos penetración de agua, para que haya infiltración de agua, para que el suelo cubierto, bueno, es toda una técnica que en Argentina pegó muy fuerte y gracias a eso tenemos nuestros agricultores todavía en pie, ¿no? Enrique, y en base a la demanda de los productores, que buscan cada vez más capacidad de trabajo y autonomía, ¿cómo diseñaron e innovaron en esta nueva sembradora? Se publicitó mucho la Idril, y la Idril se publicitó para tener más autonomía en realidad, pero no para que siembre mejor. La Idril tiene muchos problemas y si es monodisco, peor, no tapa, no clava, y si es mi disco, le falta peso para entrar a las cuchillas, le tienen que poner contrapeso en la punta, y es una máquina que tiene mucha deficiencia. Viendo los problemas que tiene la Idril, hemos construido una máquina con sistema en realidad convencional nuestro, que tiene cuchillas, que tiene doble disco, que tiene todos los accesorios, grueso fino, neumático no, pero tiene el peso sobre la máquina, y no una tolva adelante que pisotea inútilmente, porque después sobre la tolva tenemos el peso, y sobre la máquina no tenemos peso. Mirá, lo que hacemos es siempre priorizar la siembra, la calidad de siembra, entonces para nuestros abresurcos, que lo hemos venido mejorando paulatinamente, y hoy tenemos el patín, el doble disco, la rueda niveladora, le agregamos una mayor autonomía al chasis, y de esa forma vamos a estar juntando un mercado que necesita máquinas que tengan autonomía. Estamos presentando la sembradora que tiene 11 metros de ancho, que son dos chasis de 5 metros 20. En ese chasis tenemos posibilidad de armarlo a 20 centímetros, y después de ahí para arriba la distancia entre el surco que vos quieras. Si la máquina tiene 11.40, tiene 12 metros de capacidad. Si fueran tres módulos que fueran 18 o 20 metros, tendría 20 metros cúbicos de capacidad. Así que a medida que agreguemos ancho, agregamos la capacidad, para que sea una constante. Como nosotros siempre lo venimos sosteniendo, es una máquina para todo el año, o sea que la máquina se puede armar a chorrillo, con alfalfero, se puede armar un sistema neumático, se pueden quitar líneas, agregar líneas, y obviamente la particularidad nuestra que es darle la distancia entre surcos que uno desea, y eso lo hace una máquina confiable para cualquier zona. Bertini explica cómo pensaron la configuración de la nueva sembradora, que tiene 12 metros cúbicos de capacidad y 11 metros de ancho de labor. Puede ser con dosificador neumático para soja, maíz, aunque en maíz no justifica una tolva de 10 toneladas, ¿cierto? Pero para soja, sí, se justifica porque el planteo neumático, hemos visto que tiene mejor rendimiento con la mejor distribución de semillas. Y para trigo también, porque estas máquinas son para trigo y soja realmente. Si contamos, por ejemplo, puede ser 10 toneladas de soja, si contamos 70 kilos por hectárea, saque la cuenta, son 130 o 150 hectáreas. Es una herramienta para la gente que hace mucha hectárea y que quiere trabajar todo el día sin cargar, en realidad. La calidad de siembra hace que vos tengas un mejor beneficio en cuanto al costo de tu siembra y en cuanto a la calidad de tu producto final, que es una buena cosecha, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos en esa línea, o sea, mejorar la calidad de siembra siempre fue nuestro objetivo y de hecho nuestro sistema de siembra tiene una calidad perfecta. Para eso necesitamos que la carga repartida que tienen todos los cuerpos esté encima de toda la máquina, de todo el chasis y eso hace que mantengamos con este tipo de máquinas donde la tolva está repartida sobre todo el chasis, mantengamos una muy buena calidad de siembra, como es la Bertini normal, pero ahora tenemos una autonomía mucho mayor, ¿no? Obviamente que en todo el mundo la mano de obra es un factor incidente en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y todo el mundo busca hacer mayor cantidad de hectáreas y mejor producción con la misma mano de obra. Nos sucede en la empresa que compramos robots de soldadura para poder mejorar la capacidad de producción. Entonces, para algunos tipos de extensión donde justifica la inversión y el tamaño, obviamente tener un modelo de máquina que un solo operario la puede manejar y puede rendir todo el día es el ideal, ¿no? La seguridad del transporte son fundamentales para el trabajo, no solo de productores, sino también de contratistas. En base a eso, ¿cuáles son sus dimensiones para el traslado? Bueno, esta está dentro de los reglamentarios, está exteriormente de horquilla a horquilla, está 390 que los reglamentarios con una baliza adelante se puede transportar en cualquier camino. En cambio, a otras marcas, justamente hablando del tema del drill, no son, tienen 4 metros, 4,50, son fuera de norma, ¿cierto? Hemos también trabajado sobre la modalidad que la máquina sea transportable y no tenga problemas. ¿Y cómo desde las fábricas se respaldan la innovación y la tecnología para ir mejorando el planteo y la precisión en el momento de la implantación que es tan necesario hoy en día con los costos de los insumos en alza? Siempre estamos mejorando nuestra capacidad de fabricación y nuestra tecnología dentro de la planta. La incorporación de un nuevo software que ya estamos utilizando, que nos permite visualizar y darle movimientos, y eso nos permite ya estar mucho más avanzado en cuanto al diseño y a las posibilidades de no equivocarnos en el arranque del producto. Es un dato muy importante que es la ingeniería aplicada al proceso. Y después, obviamente, como siempre, la temática que tiene que ver con la producción en sí, los robots de soldadura, los cortes a través del láser, todo lo que tiene que ver con la tecnología de última generación, siempre estamos aplicándola. La apuesta de los fabricantes rosarinos es el mercado nacional, pero también han crecido en la conquista de nuevos mercados extranjeros. Iremos creciendo a medida que saquen palos en la rueda, ¿cierto? Porque en los últimos años la rueda tiene muchos palos y no hace falta que agregar nada. Y internacionalmente estamos ganando algunos mercados. Si bien hubo un problema con Rusia y Ucrania, que ese era el mejor mercado, por ejemplo, a Rusia se le fue el dólar de 8 y algo a 20 y tanto del rubro, no sé, de un dólar, y Ucrania con el problema de la guerra también se paralizó un poco. Suponemos que va a cambiar. Nosotros habíamos hecho bien Rusia, estuve en Rusia, estuve en Ucrania muchas veces. Tengo un amigo conocido y hacemos un poco de escuela en el mundo de la siembra directa. Por eso hemos vendido máquinas en Sudáfrica, en Australia, en muchas partes. Así que, bueno, creo que Dios diga. ¡Gracias!